Pindi, ah, parece que le gustaron los piropos de Claudio Reyes, bien, bien. Bien, queridos amigos, continuamos con el show. Y pero antes vamos a nuestro auspiciador, Piti y Poti. Para la garganta, Gargarín, despejará su franquillo. Gargarín. Piti y Poti, un aplauso para ellos, por favor, grande, el aplauso para Piti y Poti, mi grande modelo. Piti, por favor, no se me cruce por delante. Yo no sé cómo voy a responder hoy día. Qué bien. Una señora de edad llama a la policía porque según ella hay un tipo frente a la ventana del departamento, que se desnuda y se exhibe frente a ella. Llama a la policía, llega a los carabineros allá y le dice, mire, oficial, este tipo todos los días a las 7 de la tarde, falta un minuto, se desnuda frente a la ventana y muestra todo. A mí me tiene desesperada porque es un degenerado. Espera que la viene hasta las 7. Pero yo no veo nada, señora. Pero subas el ropero. Subas el ropero. Vamos con la puerta A o B. A o B. La A. La A. Veamos qué sorpresa nos depara la puerta A. ¡El humor de Alex! ¡Alex! 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 Muchas gracias. La verdad las cosas que ahora con esta cuestión de la discriminación, nos han quitado hartos chistes. No podemos guayar al gordo, no podemos guayar al flaco, al gay. Guayan hartos, güey. Pues vean. No se puede guayar a los cojos, güey. Porque si tú guayas a un cojo, a un cojo, se puede llamar para acá. Oye, ¿por qué no, puta, me están guayando? Y hay cosas de cojo simpáticas, güey, que uno se ríe. No es por burlarse de ellos. Pero vos te cagáis de la risa, güey. Pues vean, está el típico cojo que camina asustado. Que camina, güey, así. ¡Ay, que me hundo! ¡Ay, que me hundo! ¡Ay, que me hundo! Está el otro, el cojo futbolista. Bicicleta, gol. Bicicleta, gol. ¿Cachai? Está la cojita deudora, la cojita deudora que camina más o menos así. Si algo te debo, con esto te pago. Si algo te debo, con esto te pago. Y allá viene el cojo cobrador. Si me debes, paga. Si me debes, paga. ¿Cachai? Y uno se va riendo con esas cuestiones. El otro día estaba, estaba en mi casa, estaba viendo televisión. A mí, ustedes ya saben, a mí me gustan las películas de, de cowboy, vaquero. Sí, yo estaba viendo una película tranquila, güey, cuando siento como a, tipo, seis de la tarde. No, eran como a las cuatro de la tarde. Vecinos, vecino, vecino, vale. Mi señora, oye, viejo, te están llamando. Hace alguna hueá, po. Ahora, como te están llamando todos los viernes de la red, ya no vayas a trabajar en la calle, güeyón. Un chelo, quebrarse. ¿A québrarse? Está matando el nuevo. ¡Vicinos, güey! ¡Vicinos, güey! Puta, la hueá, estaba viendo Django, es buena esa, güey. Así que le puse pausa, la hueá. Le puse pausa. Abrí la ventana. ¿Qué pasa? Oye, vecino, venga, ¿usted tiene licencia para conducir? Sí, pues, güey. Bájate, tengo una pega. Ya, bajo. ¿Dónde estoy yo? Acá. ¡Bajo el tiro! Así que bajé, güey, salí ahí al ascensor, esperaba el ascensor ahí. Así que bajé al conserje. Voy a salir, que me llaman. ¿Sí? ¿Váyan? ¿Sí? Estaba mi vecino con mi compadre Víctor, que juega a fútbol conmigo, mi compadre Víctor. ¿Se quiere ganar unas tres gambitas? ¿Y qué hay que hacer? Mira, tiene que ir a dejarme este cargamento de gallina. A Concepción. No, güey, gallina. Sí, mire, vaya. Voy a traer la camioneta. Claro, habían como 500 gallinas. Y un puro gallo. ¿Y para dónde hay que ir acá? A Concepción, al mercado. Y al tiro, al tiro. Ahí están las tres gambas. Me pagó. Llamé a mi señora. ¡María! ¡María! Se asomó. ¿Qué? Ya me pagaron. Ven a buscar la plata. Bajó corriendo, güey. Toma, ahí tenéis dos lucas. Listo.